Yo no confío por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste el cambio Pero quiero que sepas que te sigo esperando Yo, desde que te conocí, supe que eras para mí Que nuestras vidas se unirían para compartir Un mundo de amor, donde nació la ilusión Viendo pasar los años juntos pero Todo cambió, yo me alejé de ti Dejando atrás todo el amor que te di Yo no confío por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste daño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo jamás pude pensar que te fuera a abandonar Ahora me arrepiento y solo intento Recuperar cada latido de amor Que ardía en tu corazón Cada segundo que pasamos juntos Yo quisiera creer que dices la verdad Y que no estás mintiéndome una vez más Yo no confío por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste daño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Se ve un lugar cerca del corazón Para soñar allí por siempre tú y yo Yo no confío por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste daño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo no confío por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste daño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás ¿Quién es él? Te llevaba de la mano Dime por qué te ha besado Cuánto hace que le des Hace un mes Que nos vemos a escondidas Pero déjame explicártelo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Llévate Llévate Todas tus fotografías Ya no quiero recordarte Ni ahora ni después Quédate Necesito hablar contigo Ese chico Ese chico es un amigo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Quiero hablarte y no sé bien Cómo expresarme para hacerte entender Que todos mis besos pertenecen solamente a una persona Y esa persona Y esa persona eres tú Al marcharme nunca pensé Que tus caricias, tu cuerpo, toda tu miel Iba a llorar desesperadamente Intento, intento que comprendas La razón por la que me fui No te niego que llorar Apuesto ausencia a la suci Dentro de mi corazón Y aunque te quiero se acabó Que siento que venga Vengas con otra persona Que llena tu alma ¿A qué besas con cariño? Y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Los que los vengañan Mírame a la cara Escucha mi corazón Que sin decir para la palabra Te dirá que te ama Todo ocurrió Todo ocurrió la noche Llegaste a casa muy tarde Y te lo reproché Y todos tus gestos Tus miradas Tus palabras Con más rabia Se volvieron contra mí Sé que sigues muy dolida Y te voy a demostrar Que como te estoy queriendo Nunca quise a nadie más Que siento que venga Vengas con otra persona Lleguen a tu alma ¿A qué besas con cariño? Y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Los que los vengañan Mírame a la cara Escucha mi corazón Que sin decir para la palabra Te dirá que te ama Pero amor No quiero que lo dudes Si es que por más que intento No puedo creer Felición que te quiero amor Resiento que venga Vengas con otra persona Que llena tu alma Que besas con cariño Y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Los que los vengañan Mírame a la cara Escucha mi corazón Que sin decir para la palabra Mírame a la cara Yo todos los días te veo pasar Y tú disimulando miras hacia atrás Sé que tú me quieres y no lo dirás Solo es un secreto que te guardarás Para siempre En tus sueños Encerrado En el recuerdo Para siempre En tus sueños Encerrado En el recuerdo Si vienen tus amigas Tú vienes detrás Te pones muy nerviosa Te echas a temblar Me miras de reojo Con miedo al pasar Te dicen que me quieres Dices que no es verdad Tu mirada Se me clava Tu mirada Entra en mi mente Tu mirada Se me clava Tu mirada Entra en mi mente Yo tengo que decirle de esta manera Tienes que atrás Toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella Y tenerla libera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Desde que te conozco No dejo de pensar Sin verte en un minuto Ya no puedo estar Poder estar contigo Mi sueño será Poder besar tus labios En la oscuridad Si te quiero Si te siento Si no te tengo Sufro por dentro Si te quiero Si te siento Si no te tengo Sufro por dentro Yo tengo que decirle de esta manera Que deje atrás Toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella Y tenerla libera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Yo tengo que decirle de esta manera Que deje atrás Toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella Y tenerla libera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Día tras día pensando Verde que te conocí Quiero que estés a mi lado Y contigo yo sentí Ese amor que tú me has dado Que con él quiero vivir Viviré siempre sufriendo Si tú no estás junto a mí Sentiremos nuestro amor Yo no hay mi vida con ti Si esperas con ilusión Tú vivirás junto a mí Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Lloro en el silencio Lloro en el silencio Como una nube Cuando el cielo gris está Si no logro estar contigo Yo no me enamoro más Aunque seas una niña Conmigo tú te vendrás Escapemos los dos juntos El amor no tiene edad Sentiremos nuestro amor Yo no hay mi vida con ti Si esperas con ilusión Tú vivirás junto a mí Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte ¿Qué te pasa, vida mía? Llevas tiempo sin querer hablar Es que no sé Si tú estás por mí Si finges nuestro amor O es mi imaginación Tengo miedo a que me olvides Y que no te vea nunca más Pero por qué Si yo te quiero a ti A nadie más que a ti Y no te olvidaré Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Tienes que tranquilizarte Debes confiar un poco en mí Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Te quiero con pasión Sin ti no sé vivir No dudes más Amor Mi cabeza me equivoca Y mi corazón te quiere a ti No sé qué hacer No puedo estar sin ti Y tú me dejarás Te cansarás de mí Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Vivirás un mundo de ilusiones ¿Por qué harás un mundo de pasiones? De ese amor tú vivirás sufriendo No hagas nada, no vale el intento Ella ríe, siempre va volando Tú eres presa de vivir llorando Ella sabe que sigue sus pasos Que ese orgullo aquí te está matando Amale porque me quiere y se encariñan Por un amor que te mentira Dale tu vida y no le hagas sufrir Amale porque me quiere y se encariñan Por un amor que te mentira Dale tu vida y no le hagas sufrir No te quiere, te tiene en olvido Piensa un poco, olvida ese cariño Sabes bien que no podrás estar Porque solo tiene falsedad Sueños rotos pasan por tu mente No haces caso, siempre estás pendiente De que un día pase por tu lado Que ese amor aquí te está matando Amale porque me quiere y se encariñan Por un amor que te mentira Dale tu vida y no le hagas sufrir Amale porque me quiere y se encariñan Por un amor que te mentira Dale tu vida y no le hagas sufrir Amale porque me quiere y se encariñan Por un amor que te mentira Dale tu vida y no le hagas sufrir Amale porque me quiere y se encariñan Simple de eso me despertó mi amor Y ahora de repente me dices que no Lleno de tristeza solo quiero estar Mirando tu vida y no le hagas sufrir Mirando tu foto me pongo a llorar Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Robaste el cariño de mi corazón Y luego me dejaste no tengo ilusión Quiero estar contigo quiero ser feliz Poder lograr mi corazón Poder lograr mi sueño estar junto a ti Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti 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 Porque te quiero mi vida no te alejes de mi vida no te alejes de mi Porque tú sabes que soy el adorado de ti, si no te vengo contigo, 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 si no te vengo contigo. Tu gran ilusión, ya nada podrás hacer, no tienes que entender, que es esclavo del amor de otra mujer, con rabia en tu corazón, lloras por él. Tú irás, ¿dónde están juntos los dos? Y solo tú te encontrarás, un cielo sin estrellas, nada más, déjalo, tú lo tienes que comparar, igual que una barra de acero, que sabes que es difícil de doblar. Si él a ti te dejó, tú tienes que pensar, que tu orgullo vale más que todo su amor, Y nunca volverás, cuando esté en los dos. Y quieres hablar con él, para sentir su voz, pero tú vas a encontrar frío su corazón, el amor que te dio, ya se terminó. Tú irás, tú irás, tú irás, donde están juntos los dos, y solo tú te encontrarás, un cielo sin estrellas, nada más, déjalo, tú no tienes que comparar, igual que una barra de acero, que sabes que es difícil de doblar. Perdóname, perdóname, pero he de hablarte, no puedo esperar más tiempo, necesito que me conteste, yo ya te he dicho que te quiero, y tú te lo sigues pensando, parece que tuvieras miedo. Perdóname, perdóname. Cada vez que te pregunto, no dices nada y te marchas, y yo me voy desesperando, porque sé que también me amas, que estoy leyendo en tus ojos. Perdóname, perdóname. Sabes bien que te quiero, ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño, con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos, no te marches ahora Sabes bien que te quiero, ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño, con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Ven y dame tus besos, no te marches ahora Sabes bien que te quiero, ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño, con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos, no te marches ahora Sabes bien que te quiero, ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño, con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Pasas por mi lado y no te puedo acariciar Ojalá supieras la verdad Eres la princesa de mi cuento particular Y sueño que algún día me dirás Bésame mi amor, bésame mi amor Necesito que me abraces con pasión Eres mi deseo y mis ganas de vivir Solo con mirarte soy feliz Quiero estar contigo, no soporto estar así Te deseo, te deseo junto a mí Música Quiero demostrarte que me muero por tu amor Pero no sé si tendré valor Solo en ti mi vida tengo la felicidad Y sueño que algún día me dirás Bésame mi amor, bésame mi amor Necesito que me abraces con pasión Bésame mi amor, bésame mi amor, bésame mi amor Bésame mi amor, bésame mi amor, bésame mi amor Pienso y no logro entender Pienso, amor en ti yo pienso Y no logro entender No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir Yo siento a mi lado la tristeza Que nunca más de mí se marchará Y ahora que me falta su cariño Solo tengo ganas de llorar Sueño que te tengo a mi lado Y que te estoy besando Sueño que te tengo a mi lado Y que te estoy besando No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir Perdóname Pero he de hablarte No puedo esperar más tiempo Necesito que me conteste Yo ya te he dicho que te quiero Y tú te lo sigues pensando Parece que tuvieras miedo Una vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Cada vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Pero ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Al principio todo era tan romántico Me decías al oído Que amo tanto amor Pero ese sueño se esfumó Fue tan bonito Fue tan bonito entre los dos Me acaricias y me besas Y después te vas Hoy me das una de arena Y mañana otra beca Esto tiene que acabar O estás conmigo O estás conmigo O te vas A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy obedecido Por eso creo que debes dejarte O darme tu cariño Necesito estar contigo Pero nunca estás Pero nunca estás Yo te quiero vida mía Pero tienes que cambiar Es lo mejor para los dos Si no me quieres dímelo Estoy siempre confundida No sé qué pensar Necesito una respuesta Y tampoco me la das Toma ya una decisión Déjame otra mi amor A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy obedecido Por eso creo que debes dejarte O darte tu cariño Te digo de corazón Que me pides conmigo Cada instante del día Y es que no consigo Déjate pensar Hay mucho amor en tu vida Si no me quieres dímelo Eres lo que más quiero a cada momento Puedes creerme Puedes creerme No te miento Puedo seguir Quiero recuperar tu amor ¿Por qué? Porque cuando te miran otros hombres Tú les sonríes y respondes Sabiendo que mis pensamientos Enloquecen Pero dime ¿A qué hora noche amor te subiste? Yo te llamé y no respondiste No me engañes No me engañes ni de mí Si no me engañes Si no me quieres dímelo Te digo de corazón Que si no estás conmigo Se me escapa la vida Dame tu cariño Tienes que olvidar Los sueños que te dominan Quiero recuperar Quiero recuperar Tu amor Te digo de corazón Que de ti te confío Cada instante del día Y es que no consigo Dejar de pensar Que hay otro amor en tu vida Si no me quieres dímelo Te digo de corazón Si no estás conmigo Si no estás conmigo Se me escapa la vida Dame tu cariño Mi luz te olvida Los sueños que te dominan Quiero recuperar Tu amor Te digo de corazón Que de ti te confío Cada instante del día Y es que no consigo Dejar de pensar Que hay otro amor en tu vida Si no me quieres dímelo Ni lo intentes No pretendas engañarme otra vez Como siempre Yo te espero Y tú sin aparecer Fue un momento Fue un momento No me cuentes Tus historias al frente No me creo nada No lo intentes Por favor Mírame No soporto que te inventes lo que me vas a decir Cada día Cada día Cada día Tienes una excusa para mí Te comprendo Sé que a veces Tardo mucho Tienes una excusa para mí Tienes una excusa para mí Tienes una excusa para mí No me creo nada No me cuentes No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvidame O no me creo nada No me cuento No me cuentes Si tú Toledo No me creo nada No lo intentes Por favor Olvidame No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvidame ¿Cómo es posible que nos podamos querer y no estar enamorados? Sé que está pasando y bien, ¿no crees que es mejor si lo hablamos? Olvidamos lo esencial y el amor se nos fue, se escapó por no cuidarlo Y si volvemos a empezar, tan solo es cuestión de intentarlo Dejé de tener las ganas de sentir otra vez la pasión Enamorarte de nuevo, quiero amarte como antes Para ver si encuentro el primer beso aquel que olvidé Enamorarte, dedícame más tiempo casi siempre Lo ayudaré, ya es tan sencillo, solo hay que querer Enamorarte Cada día al despertar, mírame con amor, dame un beso inesperado Que me llegue al corazón y hará renacer el encanto No lo dudes, sabes que por mi parte yo haré todo lo que esté en mis manos Estamos aquí en Boise, que juntos podemos lograrlo Dejé de tener las ganas de sentir otra vez la pasión Enamorarte de tener las ganas de sentir otra vez la pasión Enamorarme, de nuevo quiero amarte como antes Para ver si encuentro el primer beso aquel que olvidé Enamorarme, dedícame más tiempo casi siempre Lo ayudaré, ya es tan sencillo, solo hay que querer Enamorarme, de nuevo quiero amarte como antes Para ver si encuentro el primer beso aquel que olvidé Enamorarme, dedícame más tiempo casi siempre Lo ayudaré, ya es tan sencillo, solo hay que querer Enamorarme, enamorarme, enamorarme Déjame que lo adivine, hoy has vuelto a discutir No me puedo confundir, ya no aguanto más Cuando vas a escarmentar, nunca te ha querido Y tú siempre vas detrás No hace falta que me digas que lo estás pasando mal Tu sonrisa ya no está Que no puedo más Déjale y no llores más Mereces que te den cariño de verdad ¿Cuántas noches en silencio has llorado por sus besos? Y golpeabas la almohada sin parar Te juro, amor eterno Te lo creíste, no lo entiendo Yo te aceptaste y tú no dejaste soñar Dime que de hoy no pasa Que por fin le dejarás Y de él te olvidarás Ya no aguanto más No te vuelvas a engañar Ni siquiera te molestes Él no volverá Ya no tienes su cariño Has perdido su amistad No te queda nada más Sé que tú me quieres ayudar Y me dices toda la verdad Pero te prometo que no le puedo olvidar Cuántas noches en silencio Has llorado por sus besos Y golpeabas la almohada sin parar Te juro, amor eterno Te lo creíste, no lo entiendo No te hacen caso Y tú no dejaste soñar Cuántas noches en silencio Has llorado por sus besos Y golpeabas la almohada sin parar No, no te confundas No, no soy yo No, yo solo pongo mi voz Tan solo son mensajeros mis labios Cuando yo me subo a un escenario Va a cantar una canción Si, si quieres verlo Ven, busca dentro de ti Busca dentro de él Dentro de mí Es allí donde está la respuesta Es allí donde vive Camela Acompáñenos Si quieres ver a Camela Has de buscar en la mirada De un niño que comienza a amar En el lugar donde viven los sueños O en el abrazo de un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Allí lo vas a encontrar Nació de lágrimas De amor y sueños inalcanzables De la fuerza de un corazón Que era indomable Pero también nació solo por ti Porque Camela eres tuya Verás, acompáñanos Si quieres ver a Camela Has de buscar en la mirada De un niño que comienza a amar En el lugar donde viven los sueños O en el abrazo de un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Allí lo vas a encontrar Si quieres ver a Camela Has de buscar en la mirada De un niño que comienza a amar En el lugar donde viven los sueños O en el abrazo de un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Aquí lo vas a encontrar ¡Suscríbete al canal! Es allí donde está la respuesta Es allí donde vive Camela Acompáñanos Si quieres ver a Camela Has de buscar en la mirada De un niño que comienza a amar En el lugar donde viven los sueños O en el abrazo de un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Te quiero Allí lo vas a encontrar Si quieres ver a Camela Has de buscar en la mirada De un niño que comienza a amar En el lugar donde viven los sueños O en el abrazo de un amigo sincero No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para calmar mi corazón Si pudiera ser Quisiera también Traerle la luna para él Le demostraré Que yo lucharé Y sé que algún día Le conseguiré Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Solo es un sueño Inalcanzable ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida junto a él Me conformaré Me conformaré mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregue mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregue mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregue mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame.